Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora, nos encontramos para compartir un rato la palabra de Dios, para compartir un momento de reflexión en estos tiempos tan especiales, difíciles que estamos viviendo, donde día tras día se nos hace un poco cuesta arriba lo que estamos viviendo de la cuarentena. Pero bueno, se trata de nuestra salud, de la salud de nosotros y de los otros. Por eso tratamos de hacer todo lo mejor posible, de quedarnos adentro, de cumplir con las órdenes que nos dicen nuestras autoridades sanitarias. Así que tratar de cumplir es la mejor manera de participar. Tratar de cumplir y hacer lo que nos piden es la mejor manera de poder hacer las cosas como Dios manda. Estamos en este tiempo de cuarentena, pero también estamos viviendo tiempos especiales y muy lindos, porque mañana, 8 de mayo, viernes 8 mañana, vamos a celebrar la fiesta de la Virgen de Luján. Mañana celebramos a nuestra Madre de la Patria, nuestra Madre de Luján, que desde 1630 la Virgen María ha querido quedarse ahí a orillas del río Luján. Todos nosotros hemos visitado el Santuario de Luján. ¿Quién no ha ido alguna vez al Santuario de Luján? Yo recuerdo que desde niño, desde los brazos de mi madre, íbamos con un camión que se organizaba en Retiro, en Villa Retiro, el viaje cada año a Luján y detrás con una lona, todo el mundo íbamos a Luján, porque era la casa de la Madre, porque es la casa de la Madre, porque es la casa de todos. Diría que es la casa de los argentinos. Le vamos a rezar muy especialmente a nuestra Madre de la Patria, ¿no? A la Virgen María, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Pedirle por estos momentos difíciles que estamos viviendo, no solamente por nosotros, la Argentina, sino por el mundo entero, porque ella es Madre de todos nosotros, de la Argentina y del mundo. Vamos a pedirle para que nos ayude en estos momentos de oscuridad, de dificultades, en estos momentos de angustia, de no saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a salir de esto, y cuando salgamos de esto, que seguramente va a ser así, qué va a ser de nuestra vida, cómo vamos a vivir, cómo será la vida social después de todo esto, ¿no? Por eso, confiadamente, se lo pedimos a la Madre de Luján, la Virgen María. 390 años hace que la Virgen de Luján, la Virgen María, se ha quedado ahí a orillas del río Luján. Vamos a pedirle por nuestra patria, especialmente porque hay mucha gente que sufre, los más necesitados, los marginados, los pobres. Entonces, pensar por esta historia que está detrás de la Virgen de Luján, ¿no? Todo el país que fue pasando por ahí desde 1630, las carretas que pasaban, todo un cruce de caminos que iba hacia el norte argentino, todos pasaban y se quedaban a contemplar a María en ese santuario de Luján, la Madre de la Patria, la Madre, la Virgen Gaucha. Agradecerle también a cada uno de ustedes por todo lo que hacen, ¿no? Por los más necesitados, por los pobres, por aquellos que no tienen nada, porque este es un momento de solidaridad también, ¿no? Así, la Virgen María, dice el Evangelio, un día cuando el ángel le anuncia que va a ser la Madre del Señor, apenas lo sabe, se va a visitar a su prima Isabel. María, va a ayudarle a su prima Isabel, que también está embarazada de Juan Bautista. María, que va a socorrer, va a ayudar al otro, ¿no? Y María, la Virgen, nuestra Madre, siempre sale a nuestra ayuda, sale a nuestro encuentro. Vamos a pedirle a la Virgen para que también nosotros, como ella, salgamos a ayudar al otro, al más necesitado. Este es un momento para salir, este es un momento para ser solidario, este es un momento para transformar nuestras vidas, para cambiar. La pandemia no nos tiene que dejar igual, cuando salgamos de esto tenemos que ser otras personas, nuevas personas, diferentes personas, que contempla al otro, que mira al otro, que miramos de una manera diferente la vida, más seria, más profunda, más no solamente encerrado en nosotros mismos, sino dándonos cuenta que hay otro a nuestro alrededor. Y miren ustedes, ayer salió una nota aquí en este canal de la actividad del Centro Barrial Serapia Sierra, donde funciona el Hogar de Cristo para la atención a los adictos, ambulatorio, ¿no? Y que atiende a muchos jóvenes, y a niños, y hay merendero, y se da de comer, etc. El fin de semana pasado se hizo el domingo, se entregaron más de 200 porciones de polenta que comieron, gracias a las donaciones de ustedes, y ayer comentábamos en la nota en el canal lo que habíamos vivido y que este domingo vamos a tratar de hacer lo mismo. Bueno, siguieron llegando donaciones, personas anónimas, personas que trajeron un paquete de arroz, que trajeron alguna cebolla, que trajeron algunas verduras, que trajeron tomate, que trajeron salsa, todo eso es compartir, eso es solidaridad, eso es solidaridad. Por eso quiero agradecerle a todos ustedes ese acto solidario. Mañana, 8 de mayo, celebramos a la Virgen. A las 6 de la tarde vamos a tener, como todos los días, la misa solemne de la Virgen de Luján desde la Parroquia San Pablo por el Facebook Mingo Pisoni. Muchísimas gracias y que la Virgen María, nuestra Madre, nos bendiga y nos proteja a todos.